Señores, agarren su silla plática y siéntense para que escuchen junto conmigo este fuerte y claro mensaje que le envía la comunidad de Haití al presidente Luis Abinadel. Cierren todo, Abinadel, si no te pones la pila, vamos a perder este país. Presten atención a lo que dice esta, esta haitiana, Abinadel, presta atención que las cosas no hay que esperar que sucedan, las cosas no hay que esperar que se pongan feas, Abinadel. Señores, esta mujer haitiana le deja claro al presidente Abinadel y a nosotros los dominicanos que ya los haitianos abrieron los ojos, que ya los haitianos no son brutos como antes y que por eso es que ya ellos van a reclamar lo de ellos, lo que les corresponde. Oigan, señores, muy fuerte y por otro lado, antes de ponerle el video, no se vayan, señores, que esto es plato fuerte, noticia de último minuto. Y por otro lado, el ex canciller de Haití, el ex canciller de Haití, Claude Joseph, señores, afirmó que Luis Abinadel en el 2021 le dio permiso de hacer su canal y que Lindri certificó, según Joseph, y que Lindri certificó que canalizar, que hacer un canal en el río fronterizo no le hacía nada, no le hacía nada al río, ni a los agricultores de la zona fronteriza de Bajabón. Vengan a escuchar esta noticia, que esto es de interés nacional y vamos a compartir esto para que llegue a oído de Luis Abinadel, porque de ser verdad que Abinadel permitió esto en el 2021, eso hay que echarlo para atrás, las cosas se tienen que hacer de mutuo acuerdo y bien, y bien, y bien, eh, eh, investigada para que sea de bien para uno como para el otro, ¿me entienden?, que sea justo. Vengan a escuchar el mensaje que dijo esta, esta nacional haitiana al presidente Luis Abinadel. Abre los ojos, Luis, abre los oídos. Escuchen. Yo quería enviar ese mensaje al señor Boliviano, Luis Abinadel, porque nosotros los cristianos, ahora, no estamos cienes, ya cuando podemos ver, y cuando ustedes, como, tenía una mujer que decía que cuando armaron la bomba, ya no fueron los haitianos, armaron la bomba, hasta que tú, darte sí a este canal, no vamos a estar aquí, no nos vamos a estar aquí, porque también el mamá, si usted quiere, nada de su cuenta, si tú lo quieres, cierra para los cielos, ya se ciega la mañana, no se tiene un cambio, los cristianos no tienen nada, no tenemos nada que poder, tenemos vaca, tenemos zapatos, no tenemos ni lechuga, ni repollo, ni plátano, ni guineo, como usted dice, que cierra la puerta para capicar. Nosotros lo que tenemos es el dinero, tú tienes su comida, guarda su comida, y el dinero nosotros vamos a construir, a trabajar, a ciengar, con nuestro dinero, y como usted dice que va a conseguir toda la visa, nosotros tampoco nos ponemos por problema con el visa, no tenemos obligaciones, lo que quiere que de allá, tú puedes hacer lo que sea, lo que quieras con ellos, nosotros que estamos aquí, estamos trabajando por nuestro futuro, por nuestro país, para defender nuestra patria, nuestra bandera, como tú lo estás haciendo con tu país, porque a veces usted siempre es más agradecido que nos recuerda lo que nosotros los haitianos has hecho por ti, recuerda que en 25 días, en 25 años, permiso, que nosotros los haitianos estamos manteniendo a los dominicanos, ahora, si nosotros estamos trabajando por nuestro país, como que nosotros lo estamos haciendo ahora, usted no tiene nada que decir, cancela la visa, cierra la puerta, sube todo lo que tú puedes hacer, y déjanos en paz con nuestra vida, coge tu límite, y nosotros en nuestro límite. ¡Ay, chichi, señores! Esto no es un juego, esto no es un juego, Abinadel, ponte la pila, oiga, que ya los haitianos tienen los ojos abiertos, que ya no son brutos como antes, dice esa nacional haitiana, que no le importa que lo deporten, que no le importa que cancelen la visa, que no le importa que cierren la puerta, que ellos van a defender lo que le pertenece, y que ese canal lo van a hacer por encima de ti, Luis Abinadel, lo está diciendo ella, Clara, ay, lo está diciendo, más claro de ahí, no cantan los gallos, y si cantan más claro de ahí, hay que revisarse, porque hay problema. Señores, los haitianos están decididos a ello obtener los supuestos derechos que ellos dicen que se le están negando por los dominicanos, y que nosotros no le hemos agradecido a ellos los 25 años que duró Haití manteniendo a nosotros, pero ¿cuándo fueron esos 25 años? Porque yo no sé dónde yo estaba vivo, porque yo nunca he sabido que Haití no ha mantenido a nosotros. Escríbanme aquí en la caja de comentarios los historiadores, los expertos en historia, ¿cuándo Haití no ha durado 25 años manteniéndonos directamente a nosotros? En la forma en la que ella se expresa, que hemos sido sociocomercial, que Haití es nuestro primer sociocomercial, sí, es nuestro primer sociocomercial, pero una cosa es ser sociocomercial, y otra cosa es que ustedes no mantuvieron a nosotros por 25 años, pero ¿y cuándo nosotros hemos recibido beneficio de Haití como Estado? Nunca. Al revés, Haití lo que siempre ha querido es darle el Estado de nosotros, ¿me entiende? No beneficiarlo, no beneficiarlo, y si somos socios, es porque nosotros le compramos o le vendemos, y ellos tienen su ganancia para atrás, nosotros tenemos la de nosotros, ¿me entiende? Pero aquí no se puede hablar de que de ayuda, al menos yo no recuerdo de que Haití no mantuvo a nosotros, que no mantuvo, es una palabra fuerte, señores. Vamos a leer lo que dice el ex canciller de Haití, Claudio, Claudio Josef, vamos a leerlo, señores, porque de ser verdad esto, Abinader va a tener que hacer una rueda de prensa para hablarle al país, a ver qué fue lo que pasó en el 2021 según Claudio, Claudio, vamos a leer lo que dice Claudio, miren aquí, miren aquí, dice Claudio, el ex canciller de Haití, Claudio Josef, dijo que en el 2021 el gobierno, y en el 2021 quién era el presidente, Luisito, Luisito Abinader, que en el 2021 el gobierno dominicano, el gobierno de Luis Abinader, que decirlo por nombre, vamos a dejar aquí esto de que de español tibio, que el gobierno de Luis Abinader llegó a firmar una declaración conjunta en la que reconoció que los trabajos que se realizaban para la captación de agua, o sea, para el canal, allá en Haití, no representaba un desvío del cauce del río, incluso que supuestamente el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, llegó a manifestar que una toma de agua, o sea, que un canal en el río fronterizo, no, no traería ningún problema fuerte a los sistemas agrícolas en la región de Dajabón, ante el reanudado problema por el río, o sea, ahora que retomaron la obra y comenzaron a hacer el canal de nuevo, el diplomático difundió un documento en francés para orientar a los haitianos sobre el contexto actual que tienen los países vecinos, indicando que esto también tienen derecho de hacer uso del caudal, amparados por el Tratado de Paz y Amistad, perpetua y de arbitraje. En su reencuentro, en su recuento, Joseph indicó que la obra hídrica, o sea, el canal que están construyendo ahora, comenzó en el 2018 con el gobierno de Juvenel Moise, ese fue el presidente, que ustedes saben lo que le pasó, en su mismo país, ustedes supieron, en el 2018 fue que iniciaron su construcción, su construcción la llevaba a cabo la empresa cubana Dimbay desde el 2019 hasta que fue detenida en el 2021, debido a la resistencia del gobierno dominicano desde los inicios de la obra. Los países sostuvieron reuniones de entendimiento, siendo la última la del Subcomité de Agricultura y Medio Ambiente de la Comisión Mixta Bilateral el pasado 27 de mayo del 2021, esa reunión a la que se refiere Claude, la última, dice, los países sostuvieron reuniones de entendimiento, siendo la última la del Subcomité de Agricultura y Medio Ambiente de la Comisión Mixta Bilateral el pasado 27 de mayo del 2021 en específico fue la reunión que tuvo con el gobierno de Luis Abinabel que terminó con una declaración conjunta en la que República Dominicana combinó que no había problema en que ellos hicieran el canal. Entonces Luis tiene que decidirte, de ser verdad esto, tiene que ponerte los pantalones y decidirte Luis. Si son verdad que usted firmó esa declaración de que ellos podían y de que eso no le hacía ningún tipo de problema a nosotros aquí, ¿por qué ahora este cambio de versión entonces? Respóndanme aquí, ¿por qué Luis? ¿por qué tu cambio de versión? Si supuestamente el 27 de mayo del 2021, la institución dominicana de medio ambiente de la Comisión Mixta Bilateral aquí en el país se reunió con los gobernantes de Haití y quedaron en un acuerdo de que ellos podían. Entonces, decídanse o qué es lo que se está moviendo por detrás. Háblennos claro aquí para prepararnos nosotros. Señores, dejen su comentario aquí. Esto es noticia verídica, noticia real. La mejor plataforma. Nadie te va a informar así. En esta plataforma nadie, en otra, nadie te va a informar como en esta plataforma. Hendrik Persina, esto es Virales y Famosa TV Show.